...el castellano para que todos lo entiendamos. Al fin y al cabo, esta gente que nos suena como zoico cuando cantan, lo que hacen son canciones simples que hablan de vivencias simples, que es un poco también lo que le pasa a los cuentos del libro. Esto también es de Jimmy Hendrix. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!